Ya no soy el ayudante Y campesino, ahora soy el botas blancas Ese rancho de La Palma, si vieras como te extraño De una prisión de Durango, se les fujo un licenciado También le llaman el tío, jefe de jefes metado El dinero da poder, como ya todos lo saben Cuáles eres mi terreno, donde es más verde el sacate Por todo México entero, tengo apoyo en todas partes Hay una fiesta en la sierra, me está tocando la banda Que toquen puros corridos, y que nos cante el talchaca Saludos para mi hermano, el de la fija mirada Yo todavía soy el jefe, mi cuerno para el que brinque Puerto Dicto, Culiacán, los cartelones lo dicen Mensajes para el gobierno, no más para que se ubique Este negocio es maldito, y hay que saber aguantar La mafia nunca perrona, nos tenemos que adaptar Siempre pase lo que pase, saludos pa' Culiacán Saludos para mi hermano, el de la fija mirada